La joven zapotlense Paola Miranda Vizcaíno viajó a la ciudad de Amsterdam en octubre del año pasado para participar en un torneo de flag football, modalidad del fútbol americano que se juega sin placajes. La deportista e integrante del equipo Cobras del Sur nos comparte su enriquecedora experiencia. Hubo vizorías por parte de los coaches del equipo de la Ciudad de México, que son los representantes de la asociación de flag de fútbol y ahí seleccionaron a varias jugadoras y ya después, unas semanas después, hice un tryout en la Ciudad de México y ahí se seleccionaron ya bien a las que iban. Fuimos a Amsterdam y a La Jaya. Jugamos contra Austria, Francia y varios equipos de Holanda y por suerte quedamos invictas y ganamos el campeonato. Reconocemos el talento de nuestra juventud zapotlense que con disciplina, actitud y esfuerzo logra conquistar cada uno de sus sueños. Por el talento de su gente, Zapotlán es grande.